Han dicho que en cualquier momento, en cualquier momento, comienzan a cobrar peaje. Así que todos aquellos que les gusta irse a iglesias, irse de vacaciones para Hachal, ir a conocer Ichigualasto por la 150, me parece que en cualquier momento se viene. Ahí en esa localidad intermedia el cobro de peaje, y sin duda con lo que es esa autopista que le han dejado hoy en Ruta Nacional número 40, sin duda que en cualquier momento vamos a observar algún conocido con esos puestos ahí, esos habitáculos. Sí, eso ha hecho que los tengamos ahí al lado. Claro, claro. Antes estaban más lejos, ahora están ahí al lado. Ahí al lado. Bueno, y porque comienzan ya con las actividades, ya han largado todo, no dejan nada librado al azar, y eso es lo importante de saber de lo organizado que están. Estamos hablando del presidente de la Liga Alvaro Nangaco, el señor Andrés Alderete. Bueno, usted sabe que estamos acá sentados, no hace falta que se los presente. ¿Qué dice Andrés? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Carlito, para los amigos de Ibera, para toda la gente de Línea de 4. La verdad que siempre es un placer charlar con ustedes. Bueno, ¿estamos tirando malas ideas o estamos tirando ideas que después no nos pueden convenir esto? ¿O han pensado alguna vez de cobrar peaje y para pasar por Albardón ahora? La verdad que sí, pero ya alguien se va a poner contento el intendente. Yo voy cruzado, digo, he estado seis años para que se haga la ruta y ahora que se ha inaugurado la ruta, capaz que me voy a vivir a capitán, así que yo voy a ir a contramano. Sí, pero van a tener que hacer algo con los que tenemos que ir seguido para allá. Si no, va a salir cada vez más caro. La verdad que ha quedado hermoso. Próximamente Ciudad de Álvaro. Ah, ah, bien, bien. ¿Se viene la transformación? Sí, en cualquier momento Ciudad de Álvaro. Nos faltan algunos habitantes ya para tener la ciudad. ¿Cuántos les están faltando? Porque si se te están viniendo vos para acá, me parece que vos las estás pateando en contra. Bueno, yo hice una... ¿No querés que lleguen a ser ciudad? Si te vas a venir a vivir en la capital... Yo hice una contribución, yo tengo cuatro ahí. Sí, pero te viniste vos también. Quedó tres, ¿no vos? Claro, claro. Bueno, Andrés, ya prácticamente tienen todo... Nos vamos a meter después de todo lo que ha sido la chanza. Pero verdaderamente está muy lindo, muy lindo el departamento de Albardón. Y sin duda llegar ahora nos cuesta menos, ¿sí? Y cada vez con menos tiempo. No hay que correr, eso sí, eso sí. No hay que correr, hay que respetar las velocidades. Comienzan ya a pensar en lo que será un nuevo torneo, decisiones que se tomaron después de lo que ha sido la reunión de la mesa directiva y de todo el consejo de la Liga Albardón Angaco. Bueno, contanos, Andrés. Sí, la verdad que una semana, desde dos semanas que venimos trabajando, primero tuvimos la reunión con presidente de todos los clubes, donde tratamos de poner las pactas, de escuchar el estado de cada club, la situación de cada club, ¿no? Y bueno, entre todos llevamos un consenso de que tenemos ganas de arrancar una temporada deportiva un poquito más ordenada con los tiempos. El año pasado sufrimos un poco la post-pandemia, bueno, más allá de, obviamente, esta pandemia que nos acechó a todos. Pero también nosotros nos pasaba un poquito el calendario, estuvimos jugando enero, 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 y bueno, eso nos complicó, por los representantes de la Copa, el calor, ¿no? Pero bueno, hoy queremos sacar los errores que podemos haber tenido la temporada pasada y las virtudes de seguir manteniendo las cosas buenas que se hizo. Y bueno, debemos ordenar una temporada deportiva importante, tenemos ya planificado el torneo de apertura con todas las divisiones y arreglamentarias. Nosotros el año pasado, por una cuestión de la post-pandemia o pandemia, habíamos sacado la división de las reservas. Bueno, ahora vuelve con reserva, sexta, séptima, primera y fútbol femenino. Y ir arrancando palauticamente, próximo 8, 9, arrancar con primera y cuarta, después luego las inferiores, escuela de fútbol y fútbol femenino. Así que un torneo otra vez con 15 equipos, un número importantísimo para nuestra liga, 18 en inferiores. Así que un formato de un campeonato lindo, donde vamos a tener la primera fase de 10 fechas. Y después vamos a tener los play-offs, que serían cuartos, semis y una única final en el polio deportivo. Bien, ya tienen asignado hasta el representante del Regional Federal Amateur, que va a ser San Miguel. ¿Ha decidido, San Miguel, participar o todavía es prematuro? La plaza la tiene ya, ¿no? Sí, nosotros el día lunes, cuando se crea la parte de la reglamentación de los representantes, dejar bien escrito, como dijo Carlitos, hay que dejar bien escritas las cosas porque después se presta para las confusiones. Entonces ya dejamos claro, bien, y aparte el derecho obtenido en el bicampeonato apertura y clausura en el 21-22, en el legítimo representante San Miguel. San Miguel aceptó que mandemos la homologación porque nosotros con Causete, Hachan, hemos sido en las primeras lías que han mandado la homologación al Consejo Federal. Y bueno, nosotros ya lo confirmamos, obviamente, por fuerza mayor, por una decisión del club, tiene los tiempos de confirmación cuando se vaya a disputar el torneo regional. Pero la idea del club es jugar el regional en septiembre. También yo creo que es un tiempo prudencial importante para armar algún equipo, armar un buen proyecto para que tengan el tiempo. Hablabas al comienzo de la nota que habías tenido la reunión con los presidentes para ir conociendo también cuál era su opinión. No tan solo con respecto a lo que estás hablando de la organización del torneo, sino también a las carencias que pueden llegar a tener cada una de las instituciones. El año pasado, la temporada anterior, o el año pasado, para mejor decirlo, tuvieron muchas inauguraciones de obras que habían quedado pendientes y que finalmente se terminaron culminando. ¿Cuál es la idea? ¿Se va a continuar con eso? ¿Habrá la posibilidad de que sea el turno de otras instituciones? ¿Qué hay con respecto a eso, Andrés? En las horas de la tarde, ayer estuve en una reunión con el intendente del departamento Angaco, donde a él había presentado un proyecto sobre ir armando cancha por cancha. La verdad que cumplió bastante, ¿no? Una muy buena gestión de Carlos Massa, ¿no? Bueno, se inauguró, como lo dice, el Deportivo Angaco, el Atlético Huracán, y ahora, en estos transcurso de mes, se pasaría a Punta del Monte, ¿no? Entonces, tendríamos tres canchas, habilitadas hasta por bomberos, con el departamento de Albardón, de Angaco, y en el departamento de Albardón, más de las canchas conocidas que hemos estado jugando, que es por Argentina, Paso de los Andes, Rincón, lo que es la Asociación Deportiva de Albardón y San Miguel, llevan una obra, un 60% de las obras, que estamos encaminadas para, no sé si llegue para este año, pero para el año que viene, ya poder jugar, ya están jugando con inferiores, con fútbol economiano, a un futuro de tener dos canchas más en la liga, porque las actividades que nosotros hemos planificado este año, estamos muy cortos con el tema de infraestructura, más allá de, digamos, la suerte de tener un estadio que no depende de nosotros, depende exclusivamente del municipio, para las instancias decisivas, nos ayuda muchísimo para jugar con logro público, con las recabas, eso es más importante, y sobre todo la seguridad, ¿no? Andrés, el tema de Punta del Monte, finalmente, ya está la confirmación de poder jugar, no como club invitado, como lo hizo el torneo pasado, que jugó como club invitado y llegó nada más y nada menos que a la final. Sí, la verdad que es un club que nosotros tuvimos en lo personal, y con los dirigentes de toda la liga, una apuesta no solo con Punta del Monte, con la Joyito Junior, nosotros, eso, el año pasado cumplieron con todo, ¿no? Y bueno, el éxito, como yo hablaba con ellos, el éxito le llegó antes de lo esperado, pero bueno, ellos son muy responsables, una comisión, un club muy humilde, una gente muy amante de su club, los jugadores también, entonces, nosotros, este año, cuando iniciamos las sesiones de consejo, ¿no?, ya luego de la de presidente, nosotros, en mi carácter de presidente de la liga, convocamos a asamblea ordinaria para el día de mañana, ¿no?, porque nosotros somos convencidos de que tenemos que dar, rendir cuentas a los socios, ¿no? Entonces, mañana vamos a tener asamblea ordinaria, donde vamos a tratar el balance 2021, en forma de comisión mayorizada de cuentas, y inventario general, y por una decisión, unánime, el consejo directivo de la liga, en el punto número 3, pusieron hoy en el día afiliar al club a Joyito y a Punta del Monte. Es decir, que a partir del día de mañana, si sale todo bien, ya estarían en carácter de afiliado, también por una cuestión lamentaria a futuro, de que ya se le habilitaría el sistema COMET, todas esas cosas que nosotros tratamos de hacerlo muchísimo, ¿no?, en esto siempre agradecerle mucho al presidente de la federación, el turco, que siempre está apoyándonos, todo lo que es el consejo general, toda la línea que él tiene, y bueno, hemos estado asesorándolo, y bueno, de hecho, al tener que la jurisdicción y la persona jurídica, lo han habilitado la afiliación, ¿no? Andrés, la última, Carlos, de mi parte. No, 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 dale, dale. Se ha organizado también un campeonato que me parece que es digno de destacarlo, también de mencionarlo, un campeonato allí entre los clubes angaqueros, ¿no?, en el departamento de Algasco, había la organización de un campeonato, ¿todavía se está jugando, Andrés? No, no, sabés que fue un torneo, un petit torneo, ¿no?, fiscalizado por nuestra liga, nosotros lo fiscalizamos por una cuestión de seguro, y seguro de jugadores, espectador, ¿no?, donde nos coordinamos con el municipio, la Copa de Cacique y Olivo. Claro. Se fue un petit torneo, fue sábado semifinal y domingo final, pero la verdad que fue una final muy linda, ¿no?, como vamos a ser campeón en el Deportivo Angaco, su campeón Aroyito Junior. Entonces, eso me parece que es algo importante porque era su primer torneo organizado en conjunto con el municipio para los clubes afiliados a la liga, eso también nos abre una nueva puerta porque hay un nuevo club de Angaco, no voy a decir nombre porque todavía no lo tiene el Consejo Directivo, me parece que me ha gustado pasar sobre mis autoridades, que quiere volver a incursionar a la liga, entonces para nosotros estas cosas son muy importantes, y como te decía ayer, ayer charlando con el intendente, ¿no?, les comentaba el triste fallecimiento que habíamos tenido del presidente del Deportivo Angaco, don Juan Salvador Quevedo, que el año pasado ustedes le hicieron una nota sobre la operación del club, ¿no?, fue una pérdida que sentimos mucho porque era una persona que, cual de lo personal, tenía una amistad grande, había sido un dirigente muy importante, y los clubes habían decidido ponerle homenaje, y bueno, Carlito, ayer se llamó, donde el torneo se va a llamar homenaje de Juan Salvador Quevedo, Copa Cacique y Olivo, Municipalidad de Angaco, así que súper contento porque vamos a tener un oficio bastante importante para el torneo. ¿Cuántos clubes tiene en este momento, Andrés? En la liga tenemos 18 equipos, ¿Cuántos pertenecen a un departamento y a otro? Tenemos cuatro Angacos, tenemos cuatro, tenemos ocho Albardón y dos de Chima. Bien, ¿no?, porque los Angaqueros se vienen con todo, te digo, ¿no? Y el año pasado se ha dado cosas que hace muchísimos años no se daba, de que las dos finales han sido un Albardón y un Angaco, un Albardón y un Angaco. Bárbaro, bárbaro. Bien. Volviendo a la rivalidad de la calle Sarmiento, ¿no? Ajá, claro. Nacional Sarmiento. ¿Están revalidando lo que es la jurisdicción donde los dos equipos chimberos, eso se hace año a año, o cómo se manejan con respecto a eso? Nosotros, la jurisdicción es totalmente la Liga San Juanita, lo que ellos, los clubes libres, tienen sede, como lo permite el Consejo Federal, el departamento de Albardón, entonces la jurisdicción, y nosotros no nos metemos en la jurisdicción, ellos tienen su sede social, su jurídica en la vía María del Moreno, pero la sede deportiva la tienen en la vía San Martín, así que con eso no hay ningún problema. Bien. No, 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 te lo pregunto, no por generar ningún tipo de ruptura, de polémica. ¿Se está respetando lo que fue ese convenio que hubo entre Liga San Juanita de Fútbol y los jugadores que pertenecían a los clubes, y que pertenecen a los clubes de Liga San Juanita de Fútbol, con respecto a aquello de que cuando el jugador terminaba su participación en Copa de Campeones, volvía al club, con este tema de jugadores libres, y que por ahí algunos los comienzan a malinterpretar, ¿les ha llegado algo a ustedes con respecto a algo colateral con respecto a este tema o no? Mirá, en el único caso que yo he tenido conocimiento ha sido de Martín Aranís, que estaba jugando en del Cachil y quiso ir a desamparado, y por secretaría, por la Liga San Juanita no lo aceptó. Ese le dio el único reclamo que tengo, desconozco si lo han aprobado o no lo han aprobado. Pero, ¿en carácter de qué? Porque se habla de que los jugadores libres están un poco encerrados en el libro de pases, que fue hasta... Es que yo no sé, no entiendo en la Liga San Juanita qué le llaman carácter libre, porque los jugadores libres, un jugador libre es donde no ha jugado en ningún lado, no está registrado en ningún, en el comer para ninguna institución, los niños están libres. Todos los jugadores pueden tener liberación de pases. Por ejemplo, Martín Aranís, un jugador libre, pero es un jugador con liberación de pases, no un jugador en carácter libre. Entonces, no entendí qué pasó, yo estuve conversando en este torneo amistoso que había dicho, que él jugó ya para el Deportional, que me explicó que no lo dejaron firmar, así que desconozco otro caso, no sé qué ha pasado. Parece que el tema de la Copa, a veces... No ha llegado ningún pedido de la Liga San Juanita hacia usted, directamente ha sido una decisión unilateral del criterio que se puede llegar a tomar con respecto a lo que significa un jugador que llega libre y un jugador que llega con el poder de sus pases. Bueno, un tema... Es un criterio interno de la Liga, donde sí, lo que sí es llegamiento... Los pases Interclus se manejan a través de la segmentación interna de cada Liga, pero los pases Interliga se exigen a través del llegamiento de tradiciones Interliga del Consejo Federal. Desconozco bien, el único caso que a mí me ha tocado ha sido de Martirani, que no dejaron firmar, él había terminado con su pasión del Cajil, cuando quedó eliminado con San Miguel, y él hizo el pase y no se dejaron firmar. Entonces son esas cosas. Y cosas entendibles, Carlitos, que han pasado con la Copa, estas resoluciones, estas cosas, de subestimar un torneo, para mí humilde, de ver el torneo más importante del fútbol de la provincia, ¿no? Un torneo más federal, y ayer estaba con... No voy a dar nombre de dirigentes, me he reunido con dirigentes y estaba muy desconforme de que un torneo donde se va a paralizar el fútbol de la provincia, ¿no? Te mandan a jugar un día sábado, son cosas entendibles, ¿no? Pero bueno, la verdad que un club, un afiliado como Unión, donde se estaba a la semana anterior jugándola antes de que nosotros dictaminemos la Liga de Álvaro Angaco, que San Miguel sea representante, y así se destraba, y ya va de la Plaza Unión, que estaba jugando una plaza de un torneo provincial interligio oficial, y que se programan el día sábado, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Bien, bien. Bueno, sí. Es esa pequeña grieta que todavía no se puede unir. Es que hay formas que a veces yo lo escucho o escucho hablar un montón de cosas. Nosotros, desde el presidente de Parabajo, jamás intentamos competir con nadie porque para algunos que desconocen, la federación es otra cosa distinta a lo que es una liga. Nosotros no competimos con nadie, ni somos más ni menos. Nosotros, la federación es un núcleo superior a las ligas. La Liga de Álvaro Angaco, la Liga de Calengastina, la Liga de Fachayera, la Liga de San Juanina, para el Consejo Federal es un número más. La diferencia que tiene la liga, obviamente, tiene los clubes más importantes de la provincia, es la liga más antigua, la liga más importante, pero no deja de no ser liga. La federación es un ente superior a las ligas que nosotros estamos por organizar, torneos, interligas, provinciales, nacionales, juveniles, también un montón de cosas. Entonces nosotros jamás, al contrario, siempre hemos tratado de tener el diálogo con la mayoría de la gente y te das cuenta hoy que los clubes más importantes de la provincia están integrados a la federación, ¿no? Bien. Unión, alianza, Martín, Sí, sí, sí. Sin demerecer, por supuesto. No, 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 el resto. Ninguno, no, nosotros, en continuidad, tenemos una mitad personal y el turco también. Entonces, son esas cosas que yo creo que a futuro de terminar esa gueta que no sé quién la hizo, la verdad, son cosas que a mí en lo personal, y esto no lo hago en nombre de la representación de la federación, lo hago en el carácter de un simple dirigente que hayan mandado un sábado y el domingo tenemos una final, ahora que es una decisión que no comparto, no la respeto porque cada liga son autónomas. Bien. Bueno, van a tener también lo que es la oportunidad ya de comenzar a vivir lo que es las semifinales también de la Copa de Campeones de Damas y la final es el sábado en el Bicentenario de lo que es la Copa de Campeones en Veteranos o Master, ¿sí? Y lo que va a ser prácticamente tienen dos semanas muy, pero muy aseguradas con respecto a lo que es la fiesta del fútbol. Bueno, Andrés, queríamos tener este contacto contigo con respecto para, con respecto a todo esto, ¿no? De lo que se viene dentro de 10 días prácticamente, un poquito menos también, de lo que será el arranque de la Liga y de la manera que vienen trabajando con obras y con el crecimiento de los futbolísticos también, ¿no? Y con lo que es ya prácticamente confirmar la confirmación y como bien lo decía Farías, ¿no? San Miguel y Unión son los dos equipos que ya prácticamente con antelación. ¿Cuál es el otro? Yrigoyen de Santa Lucía. Ah, también, muy bien. Y está confirmado también la moderación hoy, 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 como te digo, Calito, Claro, hoy hacen el lanzamiento del futsal, entonces ahí Johnny González va. Hoy, hoy, hoy la verdad que el presidente Faría contó a nuestro equipo una semana de mucho laburo, una final que se está trabajando como dicen, no solo en la final de fútbol primera edición, el tema de diseño también, Don Johnny con su equipo, Turco, bueno, todos, trabajando, la verdad que estamos dejando todo para para llegar a una final importantísima. Hoy hemos tenido reuniones en la Secretaría de Deportes, con la Policía de San Juan, coordinando todo lo tal, porque vamos humildemente tratar de estar a la altura de la circunstancia de hacer una final a toda orquesta, ¿no? Porque ha sido una copa difícil, una copa en la cual para todos ha sido de mucho trabajo, de mucha gestión, venimos de una pandemia y otra de volver a mover delegaciones de una punta a la otra, una parte económica también difícil, también se ha logrado una de las por un trabajo de los dirigentes de la federación, de todo, encabezado por el turco y avalado, ¿no? y por el secretario de Deportes, ¿no? de saldar una deuda que para mí era histórica de un recurso económico para los 32 equipos que han participado de la copa de campeones es algo para mí que nos llena de orgullo, ¿no? y obviamente también el gobierno de la provincia, ¿no? de poder quedar bien con los 32 equipos yo creo que es una de las pequeñas luchas que se viene ganando, no se ven pero han costado mucho y hoy estar concretando todos sus sueños para nosotros es importante que un club grande de la provincia por intermedio de esta humilde institución como la Federación de Según de Fútbol vuelva al plano nacional para nosotros es doblemente de orgullo y saber que ver las cosas que están pasando en la región, ¿no? de la Rioja Mendoza en San Luis que nosotros tengamos esta unión de la Liga por intermedio de la Federación estamos súper contentos Andrés ¿es posible que en el futuro cambie la denominación del torneo si va a seguir bajo este formato de 32 equipos? porque los 32 que participan no son campeones lo que pasa es que el tema de la Copa de Campeones tiene un se va a ser adecuando a los campeones está claro no, no por eso no es una cuestión de criticar estoy planteando algo que indudablemente es lógico es decir muchos se preguntan ¿por qué es Copa de Campeones y los que participan no son campeones? es decir tiene una razón de ser la última edición que más campeones ha tenido la Copa de Campeones porque yo te hago al revés ¿quién no son campeones? es decir muy pocos han sido los que han sido invitados y muy pocos han sido los que han llegado por o si no han sido terceros o subcampeones yo creo que esta Copa tiene 54 ediciones y va a venir a perdurar por otras ediciones que venidera la Copa de Campeones en lo personal porque soy respetoso yo de la opinión de la demás integrante de la federación el nombre de Copa de Clubes Campeones va a perdurar por toda la vida me parece no deja de ser una denominación es una cuestión semántica y me parece que es una cuestión de marketing también claro por eso lo planteamos por ahí argumentame eso y yo te lo acepto argumentame eso y yo te lo acepto lo que no puedo aceptar es que sea Copa de Campeones porque no cabe eso es lo que yo te estoy diciendo pero no te estoy criticando ni estoy cuestionándola estoy diciendo a lo que al oído de cualquiera suena vamos a participar de la Copa de Campeones bueno ¿entendés? otra denominación la Copa de San Juan que se yo estoy diciendo si están analizándolo nada más si no 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 lo que yo tengo entendido lo que yo pienso personalmente es la Copa de Campeones va a seguir su formato como se viene haciendo es decir con los campeones subcampeones y con algún mérito deportivo más los invitados que lo que se ha venido haciendo y tiene sus 34 años lo que pasa es que antes eran mucho eran 6 ligas las que iniciaron 6, 5, 7, 8 se fueron sumando se fueron jugando la cantidad y también que variaba también ha variado mucho antes han sido los formatos de las ligas de los campeonatos porque por ejemplo antes en el balón se jugaba Boros Aver porque comenzó un historiador del fútbol había un solo campeonato la mayoría de las ligas era un torneo oficial en todas las ligas y yo el campeón de las 7 ligas y nada más bueno hoy cada liga hay ligas que en la temporada de la pandemia o en el caso como el balón jugamos 3 3 torneos al año entonces se ha ido sumando con el tema de la incursión de los torneos regionales en un tiempo de las ligas de la federación han ido dejando los segundos lugares bueno todo eso es una cuestión que se ha ido actualizando y yo creo que el formato va a quedar así bueno Andrés un gustazo como siempre tenerte aquí y contándole a todos a todos los aficionados al fútbol lo que vienen desarrollando tanto en la liga que vos presides como es la liga Alberto Nancaco como así también tu función que es muy importante ser secretario también de la federación sanjuvenina de fútbol un abrazo señor bueno muy agradecido si se viene para la capital va a tener hasta jurisprudencia por ahí que algún club lo busque y que se yo por ahí hasta se puede sentar soy socio de un club de capital también soy delegado ajá bueno de que club se puede conocer o no si el club atlético de San Martín ah muy bien bueno si y simpatizante no tengo por qué esconder bueno tiene un tiene un coterráneo como en Saldívar que es uno de los consejeros por ahí entre el bardonero nos vamos a llevar bien entre el bardonero si y vamos vamos a estar vamos a estar acerca la verdad que para terminar Calito agradecerle a todos ustedes la discusión que han tenido a la copa esperamos contar con su presencia ya vamos a hacer las invitaciones formales al jefe vamos a transmitir la copa por lo que nos comentaron es de transmisión el domingo si 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 a un conti le hemos pedido ahí ayer el otro día lo sube por razones laborales igual que antes a veces tratamos de comunicar pero mis razones laborales a veces estoy sin señal y cuando cuando aprendo el teléfono me llega la llamada y ahí no me llega de don Faría y dice ¿dónde está? ¿qué pasó? creo que también ahí nomás los reta el queso pero él también él también los reta no se haga problema siempre hay desquita en la vida no queda mucho así que agradecerles y invitarlos ¿no? para para la la final ¿no? que yo quiera que sea una final a toda orquesta se ha venido trabajando duramente esta semana con la ambulancia habilitación la policía San Juan todas estas cosas tan lindas que uno trabaja a diario está confirmado el árbitro Sebastián Puyol Fernández que también es un dato Sebastián Fernández era el árbitro sí lo estamos confirmando como le gusta a Dante las primicias ¿no? está confirmado es ser el mayor de los éxitos tiene la confianza de toda la federación para dirigir un partido importante y bueno con dos equipos que van camino a jugar un torneo nacional y esperamos una gran cantidad de gente nos han confirmado también gente de Juventud Unida gente de San Martín de Fuego que también van a estar asistiendo a la gran final y bueno que sea un fiesta el sábado también en vital a partir de las 18 horas la final de la Copa China con glorias del fútbol de todo el interior y del fútbol de la Liga Capitalina donde va a ser una final una entrega de premio a las 21 a 30 para contar con todos los presidentes de la Liga presidentes de la... ¿es el mismo día se hace la entrega de la Copa? ese mismo día arranca a las 18 horas Maxi la segunda categoría y la última en la categoría 35 aproximadamente a las 21 va a estar terminando y ahí se va a hacer la entrega de premio con toda la autoridad de toda la prensa así que nos invitamos también porque ¿cuál va a ser el valor de la entrada? porque todavía estaba con una cuestión de que era la final entonces quizás había un pequeño incremento ¿se va a respetar los 300 pesos? sí creería que 300 pesos para que la familia todo hoy hablamos con jugadores con todo eso estamos hablando de veteranos no del día domingo de veteranos bien y ya te paso la info para el domingo el domingo sería la entrada popular 500 pesos zona norte San Miguel zona sur Unión platea baja vendría a ser este o este pero más o menos para el costado de Unión la platea baja 800 y para el lado de San Miguel la platea este vendría a ser para el lado de San Miguel para que más o menos lo ubiquemos el banco suplente para el lado izquierdo exacto la oeste la que está pegada a la ruta y la otra la que está sobre la cancha auxiliar claro sobre la cancha auxiliar ese va a ser el pulmón esa va a ser inhabilitada y la invitada especial por lo que la platea no se pueden ingresar con trapos ni nada por el estilo le ha pedido eso a la policía todavía imagina tenemos la última finiquitada con el general Cepeda y bueno los premios económicos van a ser de 500.000 por el campeón comisario general por no diga general Cepeda porque todos van a decir como los militares también se involucran el comisario general bueno el comisario muy bien no no te lo digo porque todos miraron los premios para repartir 500.000 pesos para el campeón 250.000 pesos para el subcampeón solamente 50% y 150.000 para el cuarto medio millón de pesos el campeón si si te va a tener que poner Faria va a tener que llevar a la chiquera no ya Faria ya lo tiene contado ya lo tiene contado Andrés el partido del tercer puesto se juega se disputa ayer lo si si lo dijo que si tiene árbitro ya designado tiene árbitro designado ese partido Montaña Darío de acá van a hacer una cuaterna con la parte del colegio Santa Lucía Darío Montaña es el principal el principal después va va otro chico de Santa Lucía de Santa Lucía lo acompañan también ahí en la casa para que puedan participar todos los colegios que han estado acompañándonos en la Copa Talade por ejemplo Causete los otros colegios a veces ¿cuánto pesa la orejona? no tengo la menor idea pero hemos estado ayer viendo con el tema de la premiación habrá aquí en Mosacopa no tienen los nombres de los últimos campeones ahí ¿no? no tienen involucrados ahí ¿no? no porque estoy esperando un periodista del departamento de Rivadavia no se lo conoce que ya estamos debe estar terminando no Capital es de Capital no es de Rivadavia es de Capital está terminado está de este lado no está de este lado de la San Miguel es de Capital Capital ah bueno entonces tengo mal el dato que es cierto que jugaba por un equipo de Rivadavia no es una cuadra esto es como viste cuando te dicen en la avenida de la San Miguel pasa lo mismo o sea lo que era conocida como calle San Miguel hoy Pórito Yrigoy que es un proyecto que lleva muy avanzado para ya definir la mayoría de los campeones y ya esa copa dejarla fija e ir agregando a los campeones lo que si va a haber un nuevo monarca en el fútbol porque San Miguel y Unión no han tenido nunca un torneo exacto caro el proyecto Andrés no no sé no ellos no saben el oficio por la calle calle Mitri como dice Don Conti y ahí tienen nosotros que ya se dé yo ya le dije que ya se diera por cobrado el otro día Farias pero prácticamente lo puso arriba si existe un cielo si existe un cielo Dios lo miró lo vio pasar para arriba lo vio pasar lo vio pasar para arriba no no sí nosotros vamos a ser un simple informante el oficio va a ser otro exacto así que ya ya está ya está y bueno quizás lo deje lo deje pasar gratis a Vallecito porque como vemos que también otro que va a cobrar peaje en cualquier momento en Vallecito va a ser Farias cada dos por tres lo va a inmolar y Funda Correa entonces es que es muy devoto anoche 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 esas cosas que tiene el fútbol interior hacer firmar esa vocación que tiene el turco de ir a a registrar a los niños porque ellos arrancan la inferior de la semana que viene y y esas cosas valen muchísimo para para el futuro de esa comunidad de tener un club de crear un club en un lugar donde era pensado y hoy ya jugar con el fidor y con cuatro primeras la verdad que anoche hablaba con él y estaba muy contento más que importante más que importante bueno abrazo Andrés porque no hemos extendido mucho tenemos que vender y dicen nos vienen las noticias y nos van a pasar por arriba y nos van a retar desde la producción un fuerte abrazo Andrés un abrazo lo esperamos el domingo esperamos vamos a poner alguien que nos dé una mano para el tema de prensa planilla todo eso para que esté asilizada y bueno que sea un lindo espectáculo y muchas gracias por la discusión de la Liga Dora Laco y mañana les paso las fotos si Dios quiere toda la asamblea y eso que no te hemos preguntado por el acto de violencia de género que ha habido bueno va a ser tema para cortar sin duda para más adelante un fuerte abrazo Andrés un abrazo cuídense está escuchando el turco muero lo van a retar lo van a retar ¿dónde está? ¿dónde está?